El desafiante mensaje de Terence Crawford a Canelo Álvarez ante su posible pelea en diciembre. Surgieron las primeras reacciones en torno a la posible pelea de Canelo Álvarez frente a Terence Crawford. Luego de que surgieron rumores de una posible pelea para el mes de diciembre en la que se medirán el mexicano Canelo Álvarez frente al norteamericano Terence Crawford, comienzan las reacciones sobre este pleito que podría ser uno de los mejores del año en la agenda boxística. Fue el pugilista de la Unión Americana quien lanza el primer gancho, y con un desafiante mensaje comienza a calentar el supuesto combate. Esta posible pelea de Canelo Álvarez vs Terence Crawford podría tener lugar en el mes de diciembre en el nuevo paraíso boxístico del continente asiático, como lo es Arabia Saudita. Empresarios de este país han comenzado con los primeros escarceos para poder hacer realidad este pleito que podría sacar chispas, y convertirse en un combate histórico de este 2024. Terence Crawford es considerado uno de los mejores libra por libra del mundo, tanto que ha sido comparado con los mejores pugilistas de otras épocas, por lo que un posible combate frente a Canelo Álvarez podría ser el partiaguas de su carrera y despuntar hacia alturas insospechadas, por lo que se animó y lanzó un desafiante mensaje que resuena en el mundo del boxeo. El desafiante mensaje de Terence Crawford a Canelo Álvarez ante su posible pelea Dicha posibilidad comienza a tomar forma, luego de que Terence Crawford lanza un desafiante mensaje dirigido al Canelo Álvarez, en donde se animó a pedir respeto hacia los nuevos retadores que han surgido en distintas divisiones, como parte de lo que podría ser la previa a la pelea en diciembre en Arabia Saudita. Es mejor que todos le den algo de respeto a Usink, hombre. Definitivamente, es un candidato para ser el peleador número uno libra por libra en el mundo. Yo no odio a nadie. Él le ganó al hombre que le ganó al hombre en una división más grande, además de todo lo que ya ha hecho. Por su parte Canelo Álvarez aún no se pronuncia al respecto de la posible pelea de Dicha en frente a Terence Crawford en Arabia Saudita, pero podría aceptar si la bolsa millonaria del combate satisface sus deseos, por lo que todavía no está cerrada la posibilidad de que el pleito se lleve a cabo a fin de año.